Ciudad de México, el Gobierno de la República informa que en el marco de la colaboración institucional, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Agencia de Investigación Criminal, general, dependiente de la Procuraduría General de la República, logró la ubicación y posterior detención en el estado de Michoacán, de Eduardo N., quien se encuentra en la lista de los diez más buscados por el FBI, a través de una orden de cateo autorizada por la autoridad judicial. Correspondiente, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Agencia de Investigación Criminal en un domicilio ubicado en el municipio de Uruapan, Michoacán, localizaron a Eduardo N. El capturado es requerido por la Justicia de los Estados Unidos de América y cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición internacional, para ser procesado por su probable responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Delincuencia Organizada y Posesión Ilegal de Armas de Fuego. Cabe destacar que el FBI ofrecía una recompensa de hasta 100.000 de dólares estadounidenses por información que condujera a la detención de esta persona, toda vez que se le responsabiliza por la probable planeación y homicidio de tres ciudadanos estadounidenses en el año 2010, durante la captura de Eduardo N., también fueron detenidas tres personas más probables colaboradores del primero. Foto, Pegre en la diligencia ministerial se aseguraron armas largas cortas, cargadores cartuchos útiles, vehículos, así como una sustancia cristalina con las características propias de la metanfetamina. Eduardo N., fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, mientras que las otras tres personas detenidas fueron presentadas al Ministerio Público de la Federación con la finalidad de determinar su situación jurídica. La detención de estas personas fue realizada en estricto apego al debido proceso, en todo momento les fueron respetados sus derechos, además de que no existió afectación a terceros y no fue necesario realizar disparo alguno. En esta nota, asesino buscado PGR Sedena captura buscados FBI.